La Universidad de Chile, a través del Fondo Valentín Letelier, apoya iniciativas de colaboración que fomentan una praxis con perspectiva inclusiva de género y de derechos humanos para todas y todos quienes cohabitan los territorios del país. Nuestra misión era entregar conocimientos medioambientales a niños de la Comuna de La Pintana. Siempre participan profesores, estudiantes, funcionarios y también aplicamos la triestamentalidad en los colegios que son beneficiados con este proyecto, haciendo participar a los profesores, a los estudiantes y a los apoderados. La proyección del Núcleo de Educación Ambiental es infinita. Nosotros vivimos postulando proyectos y hacemos docencia en casi todas las facultades de la Universidad y la educación ambiental es un tema claro. Mediante este fondo, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones busca generar estrategias que promuevan en diversas localidades proyectos relacionados con las artes, la cultura y el patrimonio, la ciencia, la tecnología y la salud y la participación comunitaria. La temática fue parte de mi proyecto de tesis, lo sigue siendo. No solamente ese trabajo quedó en el Fondo Valentín Letería 2020, sino que también hasta el día de hoy siguen proyectos vigentes, incluso siguen una herramienta de colaboración muy importante que incluso involucra ramos de pregrado y quinesiología, por lo que esta colaboración se ha extendido mucho más allá. Por lo que mi experiencia como estudiante ha sido bastante gratificante, ya que partimos desde esta generación de conocimiento tan duro como investigación, pero también aplicándola, no solamente difundiendo esta información de una forma mucho más amigable para las personas, sino también generando mucho más redes, generando mucho más lazo entre las personas y trabajando directamente con la comunidad, que creo que es lo más importante en estos tiempos. Nosotros constituimos una alianza con el Instituto de la Comunicación y Imagen y desde el punto de vista territorial y de la comunidad con la Ilustre Municipal de Caracol. La infraestructura física, por así decirlo, de la universidad se vuelve porosa. Salimos de nuestros edificios, de nuestras aulas, de nuestras bibliotecas y vamos al entorno y nos vinculamos con él. Hoy reconocemos a los proyectos ganadores del concurso 2021, quienes retomaron los vínculos presenciales con los territorios luego de dos años de pandemia. Hacia la co-construcción de la conservación socioecológica del Embalse La Paloma-Monte Patria. Este proyecto busca promover la conservación socioecológica, comunitaria e hídrica del Embalse La Paloma y sus ríos aledaños a través de la co-construcción de un programa de educación para la conservación del agua entre organizaciones sociales, institucionales y comunidad universitaria. Escuela de Familia Feriante. Construcción participativa de un programa educativo para compartir saberes a través de una plataforma digital. Este proyecto propone darle continuidad y amplitud al trabajo iniciado en 2020 mediante una experiencia innovadora de diagnóstico participativo de necesidades, transferencia mutua de buenas prácticas y empoderamiento de la familia feriante en habilidades para enseñar, aprender, construir material educativo y digitalizar experiencias. Reconectando el humedal de Kula Kura. El proyecto tiene como objetivo reconectar el humedal Kula Kura, ubicado al norte de la comuna de Quilicura, desde dos dimensiones. Desde lo ecológico, recuperar el ecosistema degradado y separado por vertederos y desde lo social, volver a darle un significado e importancia al territorio y su humedal al interior de la comunidad local. Herramientas de cuidado y mutuo cuidado para la familia de niños y niñas prematuros y prematuras. Esta propuesta tiene como objetivo entregar herramientas de cuidado y mutuo cuidado a familias de niñas y niños prematuros a través de una plataforma web, materiales de estimulación, apoyo, difusión y articulación en redes de libre acceso. Faro Kume Felén. Salud, Educación y Agroecología Intercultural Mapuche. Este proyecto busca promover el bienestar integral y la cohesión entre la educación y la salud intercultural mapuche mediante la co-creación de un espacio de producción agroecológica de la UEN que fortalezca y vincule el trabajo que actualmente realiza la comunidad mapuche Taín-Adquim en el Centro de Salud Intercultural Quinturrayén con las actividades y unidades de Campus Sur y la Comunidad de La Pintana. Segunda versión, Escuela de Liderazgo por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad y al Territorio. El proyecto se centra en compartir conocimiento y experiencias con mujeres organizadas que tienen interés en incidir y participar de los procesos de desarrollo urbano de sus barrios y ciudades, entregando herramientas prácticas a lideresas territoriales para ejercer su derecho a la ciudad. Acción Participativa para el Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura a Pequeña Escala de la Alianza Pesca Maule. El proyecto busca promover y fortalecer el vínculo Academia-Sociedad entre la Alianza Pesca Maule y el Food Quality Research Center de la Universidad de Chile para contribuir al desarrollo sustentable de la pesca artesanal y acuicultura a pequeña escala en Chile. A través de estas siete iniciativas, nuestra universidad expresa su compromiso con un desarrollo social y cultural inclusivo e igualitario para todos y todas quienes habitan el país. Fondo Valentín Letelier, 12 años construyendo junto a las comunidades territorios más democráticos, más sustentables y con mayor cohesión social. Música 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 Música